Buenos días a todos. Primero agradecer a Fundación Leer y a la Anónima de nuestra ciudad que nos volvió a elegir en la donación de esta cantidad de libros tan lindos, como dijiste Norma, que no solo genera la pasión por la lectura en este lugar, sino también los vínculos, porque trabajamos con las instituciones educativas, con instituciones no formales de la ciudad y porque acercamos a través de la lectura un mundo imaginario posible para todos los niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad. Agradecerte el trabajo a vos, Normita, que ha quedado hermoso esto, un lugar realmente acogedor para todos los que quieran llegarse y tener un libro a mano en estos momentos. No se puede, pero pronto las bibliotecas van a estar de nuevo abiertas y se va a poder disfrutar de la lectura. Así que nuevamente a Fundación Leer y a la Anónima, agradecidos por la donación que nos realizaron. Así que tenéis a estar de nuevo abiertas. Gracias.